Carmen Galuzo, Rumbo en Camino. Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Hola Carmen, buen día, bienvenida. Buen día Alejandro, buen día amigos y amigas de la mañana en camino. Y tal como habíamos dicho, hoy no viniste sola, ¿verdad? Hoy no vine sola y vine muy bien acompañada, con Graciela. Está con nosotros Graciela Iriart, exactamente, que es la autora de La niña detrás de la ventana. Este libro de cuentos, buen día y bienvenida, Graciela. Buenos días Alejandro, gracias. Vos, ya nos vas a contar un poco de tu peripecia y cómo desembocas en este universo de esta novel escritora que se extiende en su libro como una mano abierta para que los lectores compartan y disfruten sus creaciones literarias según la doctora Nedy Varela, que lo escribe en Contratapa. Vos participás o has participado en talleres literarios, ¿no? Sí, sí, desde el año 2009, con la coordinadora, cuando ella inició su taller en la Academia Sagrada Familia, ahí estuvimos desde el principio. Ella Nedy, te referís, ¿no? Ella Nedy, Nedy Varela. Y bueno, nos contagió de su pasión por las letras, nos fue de a poco animando, desafiando y con plena libertad. Y ahí entonces todos los que la rodeamos viernes a viernes nos fuimos animando. Y bueno, yo escribí, primero pensé en escribir la historia de amor de mi esposo y mía. Luego dije, bueno, no, no estoy madura para eso, a pesar de que ya veíamos la... íbamos aprendiendo la estructura del cuento, la peripecia. Digo, no, no puedo ahora. Y empecé entonces a... Mi inspiración fue recordar cosas vividas, pero, por supuesto que poniendo personajes de ficción. Y empecé a recorrer el universo de todo el siglo XX, porque ahí tú vas a encontrar la chica de Maracaná, en la cual me imaginé su historia desde los años veintipico, donde nacieron los protagonistas, los que estaban en el año cincuenta. Y después, bueno, la niña detrás de la ventana, que son recuerdos lejanos de lo que era el lugar, ese lugar que ahora es el barrio Los Bulevares. Y, bueno, y hay muchos otros, este, el camino que pasaba ahí cerca, el señor de los remiendos, este, que era el Quintero. Bueno, no sé, tú capaz que me querés, este... Vos se has participado en libros colectivos, ¿no? Sí, sí, participado en Copa de Letras, el año dos mil catorce, y ahora, hace poquito en mayo, Pan de Palabras. Y además escribís para una revista del exterior, ¿no? Sí, sí, sí. Un compañero del taller literario, José Álvarez, vino con la propuesta de escribir para esta revista mexicana, que está a nivel mundial, ¿no? No solo en México. Y, bueno, ahí, este, hace poco, mandé una poesía, porque estoy incursionando también... También en la lírica. En la lírica. Y allá está, este, a su lado es Maldonado. Me tocó vivir ciertos años de mi vida allá, y realmente es un lugar muy, muy, muy bueno, en el cual cuando llegué me negaba a vivir. Solo quería... Para que no entendí... ¿De qué cosa te negabas? A vivir en Maldonado cuando llegué. Pero cierta vez que volví a Montevideo, y volví en el ómnibus de Cot, y subí la ballena, y miré para atrás y vi esa bahía de Portesuelo. Para mi gusto, la mejor vista de... Este es mi lugar en el mundo. Ah, mira, mira. Así que ahí yo sola comprendí que era fantástico vivir ahí. ¿Y por qué tuviste que ir a vivir a Maldonado? Por trabajo, sí, en el año 81. Ya, ya tiene un tiempo. Por trabajo, sí, 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 muchos años. Bien, muy bien. ¿Y por qué la historia de amor esa que querías inicialmente contar? ¿Porque tiene peculiaridades o simplemente...? Sí, tiene, tiene muchas peculiaridades. Yo quedé viuda, estando en Maldonado, con tres hijos, y bueno, vine a Montevideo a empezar otra vez. Es como si hubiera muerto y resucitado. Mira. Y bueno, conocí al que es mi esposo ahora, de una manera fantástica, porque había una amiga que cuando nosotros, tanto mi esposo como yo, quedamos viudos, nos imaginó juntos. Y ella nos imaginó, este, era, fue la Celestina. Pero no solo fue ella. Cuando la gente empezó a, a ver, este, que estábamos cerca, otras personas, como títeres, este, querían que estuviéramos juntos. Mira. Pero bueno, y sí, se dio, este, Dios y la vida, nos, es una hermosa historia. Bueno, bueno. Pero será para más adelante. Bueno, la leeremos. Lo que yo aseguro que tu marido debe tener la tal pinta, porque vos sos muy linda, ¿no? Muchas gracias. Espero que no seas celoso. Carmen, y si tuviéramos que hablar de la niña detrás de la ventana, ¿podemos decir que se trata de un libro de cuentos? Tiene cuentos y tiene relatos. Casi que, yo diría que la mayoría son relatos y que hay menos cuentos que relatos, este, que para mí son igual de, uno hace una diferencia, este, técnica, que en realidad lo que importa es, es que están buenos y que, y que no los disfruten. En la tarde hablábamos de eso a propósito de la fotografía del invitado anterior, que todos coincidíamos que estaba buenísimo y no estábamos seguros si, si, si era fotografía, si era arte plástica, arte visual, diseño, y, el libro es una maravilla. Concluimos que era lo que menos importaba, si no, si, lo importante es si nos gusta, si no. Porque, no, yo siempre lo, lo, lo recalco, porque, este, la gente tiene como una idea de que el relato es menor que el cuento. Claro que el cuento es, desde el punto de vista formal, una, algo que, claro, que es casi como una pieza de relojería en la que todo tiene que encajar, que es difícil hacer un cuento y tal vez piense que hacer un relato el autor tiene que estar pendiente de menos cosas porque no hay, no hay suspenso, no hay nudo, no hay, no, todo está relatado en un mismo, plano, este, no hay jerarquía, entonces la gente tal vez piense que, bueno, de que es menor y yo digo que no porque justamente sin recursos este, lograr atrapar al público con un, con al lector con un buen relato, bueno, implica que tiene que estar muy bien relatado. Entonces, este, eso es como, yo creo que las dos cosas son disfrutables y que además la gente que entiende muchas veces a veces hasta cuesta hasta la gente que maneja muy bien la teoría literaria le cuesta encontrar la línea exacta entre el cuento y el relato, podría ser por esto, podría ser por lo otro, bueno, pero el caso es que ahí lo que aparece ella dijo vivencias y hay otras que son salidas de su pura imaginación, el hilo, creo, conductor es el reflejo de una época, exactamente, es el reflejo de una época porque yo, este, ahí recordé muchas cosas a través de pequeños detalles, ¿no? De un peinado, ella le da mucha, es muy precisa en el vestuario, más que en la definición, claro, más que en la definición física de los personajes que la pone, pone mucho acento y eso te da datos de la época, el balón que pones y cantidad de cosas, está muy bueno eso porque es como que recrea, ¿no? Es como, como el vivirla otra vez, ¿no? Una cosa así y está bueno. Tenés que llevárselo. Claro, hay que llevárselo a María y a Humberto. Claro, porque es, es tal cual. Entonces, este, está lindo porque aparte de ser algo bastante personal porque las historias que ella cuenta no son grandes aventuras, no, no, son cotidianeidades, este, pero, eh, son de una época. Ya hoy esos personajes no pueden estar, ya son fruto de ese, de esos barrios, ¿los escribiste todos en el mismo momento? Quiero decir... los fui escribiendo desde el año 2011 y te puedo decir que el año 2017 y 2016 fue corrección permanente, este, fue corrección y corrección de Nedi, después corrigió, este, el profesor Lauro Marauda y así que bueno, también con idas y venidas, cuando, este, los viernes Nedi nos presenta esos escritores fantásticos que analizamos y hasta, y nos animamos a interpretar cada uno a su modo, un día le dije, yo no voy a hacer el libro, Nedi. y ella me dijo, pero tú estás hablando de una época y después empecé a entusiasmarme y a decir, bueno, si, si mi nieta, mis nietos me preguntan, este, yo les voy a poder leer eso, cuando ellos me digan, ¿cómo es que no había internet, no había celular, no había, este, computadora? Bueno, pero había esto. Pero había de pronto charco, ¿no? Porque mira, el cielo se ocultaba bajo las llorosas y grisáceas nubes, las radioemisoras transmitían día tras día los desmanes que ocasionaba la inundación, los ríos, cañadas y arroyos se desbordaron, la gente estaba preocupada aquel mes de abril del 59, muchas localidades quedaron aisladas y las personas en refugios fuera de sus hogares. En la ciudad soportábamos la humedad y los chaparrones, los impermeables permanecían colgados en los percheros a la orden de todos, las botas de goma y los paraguas se secaban frente a las estufas, en las noches nos molestaban y aburrían los cortes de luz así que para entretenernos apelábamos a la creatividad. A la luz de las velas o los faroles con nuestras manos proyectábamos sombras y competíamos por el primer puesto en las adivinanzas. Fue un mes de retos e inteligencia jugando a las damas, el dominó, el ludo, la lotería y las barajas. Las cosechas de verdura y frutas se perdieron porque los campos estaban anegados, escaseaban los alimentos y otras cosas. Las señoras cocinaban sacando de su galera mágica tortillas de hojas de zanahoria, ¡qué invento! pero las tortas fritas sabían deliciosas. Los domingos eran los mejores días porque mi madre preparaba una rica torta y al otro día llevaba a la escuela un trozo para la merienda y lo compartía con mis amigas. Esperábamos y esperábamos que el sol asomara pero ni siquiera dejaba ver un destello de su luz ni un humilde rayo. Así pasó abril hasta que un buen día las nubes empezaron tímidamente a retirarse. Paró la lluvia, ¡sí! ¡por fin el sol! El cielo lucía un radiante azul y la naturaleza nos daba una fiesta de colores. Contentos corríamos, saltábamos y chapaleábamos en los charcos con los brazos en altos queriendo atrapar el arco iris. Bueno, este relato que se llama Las inundaciones y es a mí me generó una cosa que más allá que las inundaciones del 59 son referenciales aún para los que nacimos después ¿verdad? Porque siempre se habla y yo estaba pensando en que hay una línea del tiempo que más allá de lo que vos decías Graciela y cómo es posible que antes no hubiera esto y esto y esto podría decir un niñito hoy pero hay cosas que como que permanecen mi hijo Juan un rato antes de que yo más temprano le llevara a la escuela pusimos la tele Pepa que es un espantí y el capítulo era lluvia fuerte que cayó durante un largo rato que les inhibía a ellos de salir entonces se vieron obligados a hacer juegos dentro de la casa y una vez que apareció el sol a hacer la cosa que más le gusta a la famosa chanchita que es saltar en los charcos de agua ¿verdad? y ese asunto ¿no? como aún en las peores circunstancias porque estamos hablando de un momento de algún modo trágico para el Uruguay ¿no es cierto? el el derecho al juego y a la alegría y en particular de los niños por eso es que los niños pueden incluso paradójicamente contarnos cosas de hermosos momentos que se vivieron en guerra uno podría decir ¿cómo es posible? lo sabemos de memoria ¿y cómo es posible? ah porque el bicho humano se libera en el arte en el juego en la distensión aún con el más fuerte viento en contra ¿no? y yo te diría que los adultos muchas veces salvan el momento por los niños y si no ahí tienes la película la vida es bella ¿vos sabés que mientras yo estaba hablando me venía ellos uno por preservar eso en los niños los niños nos salvan siempre siempre entonces uno por preservar en ellos bueno uno también hace el esfuerzo y sorteas sorteas el mal paso muy bien ¿está en librería? ¿está en librerías este libro? todavía no ¿está en el circuito de la autora? por ahora está en el circuito de la autora hay que llegar a Graciela Iriar para ir a la ventana sí o comunicarse con nosotros pero por ahora no porque yo cuando no lo pongo en la librería es porque el autor me dice vamos a esperar claro pasa que de todas maneras hay que explicar que no es un capricho tampoco de los autores ni y por qué los editores cedemos yo tengo por consigna que los libros deben de estar en librería pero entiendo entiendo también de que el libro el primer libro de un autor se vende en su entorno y eso es así entonces bueno uno hace la estrategia ve lo que pasa y después en todo caso la librería siempre está abierta para nosotros bien pero por ahora entonces está ahí por ahora está en el entorno lo presentamos el lunes en la biblioteca porque hoy no lo presentamos vamos a invitar a que vaya la gente ahí está vamos a estar el lunes en la biblioteca nacional a las 19 horas con entrada libre y gratuita así que pueden acercarse a compartir esta presentación de Graciela bueno con mucho gusto ahí estaremos estás escribiendo otras cosas además Graciela sí sí ahora tengo muchas este varias varios poemas pero tienen que corregirse este hay uno que está en el libro pan de palabras este que es no recuerdo ahora a su lado es Maldonado fue a México es a Buenos Aires porque en cierto periodo de mi vida me tocó vivir en Buenos Aires y es una ciudad que la siento muy hermana conocí gente fantástica estoy seguro que sí así que no tengo este esa este esa aversión que a veces tenemos por los porteños no conocí ahí hay también historia y la ciudad fue hermosa y es hermosa coincido y a eso y a eso que aludí si bien es algo que está presente yo aseguro que está en plena retirada cada vez son menos las personas que tienen un sentimiento antiporteño por sí digamos simplemente por la nada cuando yo era más chico era más común vos sos un poquito más grande que yo por el fútbol si el fútbol ha marcado mucho hay razones que lo explican pero histórica si hay pero bueno si somos en buena medida lo que somos por oposición a los porteños no la banda oriental la lucha de artigas la independencia pero eso no nos debe confundir acerca de que venimos del mismo lugar y todo el mundo sabe que en cualquier parte de la tierra nada hay más parecido un uruguayo que un argentino y viceversa y en particular un porteño también hay que decirlo totalmente seguramente un porteño es más parecido a un montevideano que a un tucumano por distintas razones esto no es un juicio de valor no, no, no es tal cual y así que me imagino que entiendo perfectamente esa generosidad de semejante ciudad bueno, volviendo al libro La Niña Detrás de la Ventana se presenta el lunes a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional en la Sala Maestro Julio Castro están todos invitados Graciela Iriart gracias y mucho éxito gracias a ti gracias a todos y a vos querida Carmen bueno, gracias también y nos reencontramos contigo la semana próxima por supuesto que sí bueno, y para ahí esto quería decir en el final así de pastillita un saludo a Nedi ¿verdad? y Nedi Varela es, forma parte de la primera generación de egresados de Kipus bueno, compañeros ¿verdad? fui compañero de ella pero quiero decir me imagino la satisfacción del reconocimiento porque no está la emoción que vos como directora de Kipus ¿verdad? hacedora, fundadora ves cuando algo que sale del lugar que vos ayudaste a generar adquiere su propio camino con sus características con su rumbo con sus objetivos exacto eso es una cosa muy grata de ver ¿no? desde el principio ella se largó a hacer talleres y más de uno y con muy buenos resultados entonces sí integra además el colectivo de médicos escritores ¿no? también y prontito va a estar presentando su propio libro también de poesía así que la tendremos por acá también Rumbo Editorial imprescindible leer